Música Querida comunidad del Reina de la Paz, que alegría volvernos a encontrar aquí junto al altar de la Santísima Virgen María. Para agradecerles el orar juntos, esta semana finalizamos el mes de mayo y queremos pedirles una oración especial por toda la congregación de las hijas de Jesús. El 31 de mayo celebramos una fiesta muy importante, el nacimiento de nuestra fundadora. Pidamos la intercesión de Santa Cándida María de Jesús y la Santísima Virgen María, para que el Señor envíe vocaciones a la iglesia. Música En Jesús, todo lo tenemos. Música Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios. Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón. Cándida María, sierva del Señor, tu vida me recuerda que sólo eres el Señor, y los pobres. Y los pobres, los pobres a los pobres, los pobres, los pequeños, en el centro de mi opción. Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón Me basta saber que con nosotros está Dios, si entregó hoy mi vida, podré enseñar el amor Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón El mundo yo andaría por un solo En Jesús, todo lo tenemos Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón Tu vida me recuerda que solo eres el de Dios, y los pobres, los pequeños en el centro de mi opción Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón Candida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón. Gracias por ver el video.